Sí, este es el tercer año consecutivo que por iniciativa del fútbol infantil se realiza la Peña de la Mujer, la cual tuvo desde la primera muchísimo éxito. Convengamos que esa venía después de la pandemia como que la gente estaba... Con ganas de salir. Con muchas ganas de salir. Así que bueno, la convocatoria fue totalmente exitosa y el año anterior la comuna se quiso sumar a esos festejos. Así que bueno, este es el segundo año que lo hacemos en conjunto con la comuna de San Carlos Sur quien aporta un montón para el evento. Así que bueno, sería el 8 de marzo, si el tiempo nos acompaña, en el patio del club como se hizo el año pasado. Y más o menos el sistema es el mismo que venimos haciendo los tres años. Recordamos. Claro, va a haber desfile, en este caso con Mana Boutique y con Brunella Baitatalim. Va a estar maquillando y peinando Shea de San Carlos Centro. Y bueno, eso por parte del desfile. Creo que no me olvido de nadie. Después va a haber Juanma Márquez. Es un chico de San Jerónimo Norte que nos va a estar acompañando con sus canciones. Bueno, karaoke y demás para que se diviertan. Va a haber muchos sorteos. Va a haber un bingo. O más de un bingo seguramente. Quien les habla va a estar haciendo un corte en vivo, un cambio de look en vivo. ¡Ay, qué bueno! Yo no quiero más hacer, pero bueno, insiste, que dicen que es tradición en esa fiesta. Así que bueno, más o menos es lo que sería. ¿Ya tenemos la modelo? No, no. Esa noche se anotan las voluntarias, las audaces. Bien. Y bueno, se sortean entre las que están anotadas. Así es el sistema. Bien, bien. Como verás, no estuve en el bingo pasado. Aparte, tiene que ser radical el cambio. Así que tienen que estar dispuestas a cambiar, cambiar totalmente. Y bueno, va a haber servicio de bufé. En esta oportunidad las mujeres somos las agasajadas. Así que todos nuestros maridos son los que es por el toque ir a trabajar. Así que los hombres están en la parte de la cocina y nosotras disfrutando de la noche. Bien. ¿Hay que retirar alguna tarjeta para la organización? ¿Cómo se van a manejar? La comuna de San Carlos Sur las homenajea a las mujeres de San Carlos Sur la entrada gratuita que la tienen que retirar en la comuna. Y el resto de las tarjetas tienen un valor de mil pesos y se pueden retirar. Bueno, la comuna voy a tener algunas también porque a veces la que va a buscar la gratuita quiere alguna otra. En Brunela van a tener para vender. En Mana también. Anabel Georgi en su casa también. Bueno, yo en la peluquería también. Y bueno, hay puntos de ventas en Matilde, en Hessler, en Coronda, en Fran y en San Carlos Norte. Así que yo creo que lo vamos a tener que hacer en la plaza. Sí, sí, estaba pensando. Bueno, el año pasado 500 mujeres. Bueno, la verdad que fue totalmente exitoso. Y bueno, esperamos este año... Y eran altas horas y no se iban. No se iban. No se iban. Y bueno, y este año esperamos con los puntos de venta que tenemos a La Redonda, así que puede haber más cantidad de... Va a ser bien regional. Sí, exactamente. Así que bueno, la comuna de San Carlos Sur va a colaborar con un sorteo para las mujeres de San Carlos Sur, como ya lo hizo el año anterior. Y el resto de las concurrentes van a participar de otros muchos sorteos también. Bien.